Mi nombre es Gastón Pereira, soy artista visual. En este caso estoy desarrollando un mural aquí en el cementerio del barrio Progreso con la convocatoria de Amar Neuquén. Ya es la segunda vez que participo en este espacio. El derecho que elegí esta vez tiene que ver con el acceso a la tierra, de la vivienda digna. Es una metáfora del poncho de los pobres, el sol. Me interpela la cuestión de la crisis habitacional que hay en la provincia, en la ciudad. Y bueno, es como poder manifestar esa idea. Por otro lado, también la cuestión territorial de los pueblos regionales, del pueblo mapuche, que está tan en boga y que estamos reivindicando reivindicando nuestros territorios.